Un hombre asesinó a su compañera sentimental y luego él se suicidó en Guamal, Magdalena. Los cuerpos de estas personas fueron trasladados a la morgue de medicina legal en Valledupar. Ellos se dejaron, se dejaron por otra, ella tenía otra pareja y lo abandonó, ya habían tenido discusiones matantes, se dejaron, él lo tenía un tío que se llamaba David, un tío mío, y yo cuando llegué a Bogotá hace como tres días se fue a vivir conmigo en la casa, se estaba quedando en la casa, y resulta que como el día que no fue a dormir yo lo iba a ir a buscar, pero no tuve tiempo, y cuando me dijeron como a la una de la tarde que él se había asesinado con la muchacha, y ahí fui a verlo, pero no me dejaron entrar, y ahí después sí fue que estuve hasta donde estuvieron ellos, se mataron en una corchoneta. ¿Qué pudo, qué crees, cuáles fueron las razones por las cuales pudo haber ocurrido? Porque ella lo buscaba a él mucho, ella lo buscaba a él mucho, ella lo buscaba a él mucho, y él estaba decepcionado también, porque él, él le encontraron un arma y estaba condenado domiciliaria. ¿Quién era tu primo? El y David Espino, el y David Espino, él era torero, era torero de Guamán-Mandalena, lo conocía mucho como, son dos, lo conocía mucho como los bolepelos, eran toreros, ellos volaban toro y toreaban también, ya él se estaba retirando de eso.